Acá nos encontramos en la estación de Dona Fugata en Sicilia, provincia de Ragusa. Haciendo un videito, Italia, para el amigo Huguito Caprotti. Ah, Huguito Caprotti. Ahora te vamos a filmar el trencito cuando viene, modelito viejo. Ahí estamos llegando, estamos viendo llegar el trencito de colores. Bueno, la máquina, 32, 26. Este si un trencito de colores. Ahora te vamos a filmar el trencito. Ahora te vamos a filmar el trencito. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias.